¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Yeah! ¡Dónde está la mancha, Basaleire! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Aquí están los éxitos originales! ¡Aquí están los éxitos asénticos! ¡Ven a que se canta un turca y vacino! ¡Adolfo! ¡Adolfo bailó! ¡Que te canta el acompañamiento! ¡Sí, sí! ¡Echa! ¡Y las manos arriba! ¡Aquí están los éxitos! ¡Esa es la cerveza! ¡Las cervezas arriba! ¡Arriba! ¡Las celitas! ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa es la esquina! ¡Esa es la esquina con el buen de su vida! ¡Oye, Pedrino! ¡Florecita! ¡Esa es la esquina! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa es la esquina! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Esa es la esquina! ¡Si, si! Y a buscarle un cariñito Que lo dijamos Y que tenga conciencia ¡Ejé! ¡Faleza! ¿Y dónde está la marcha más adelante? Señora Gloria Chinchay La familia Chinchay Julián León ¡Chinchí! ¡Eso! La Pedro y Juan ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Esa! Las hielas arriba La cerveza arriba Los vasitos arriba ¡Y todo esto! ¡Fuera! ¡Lévate las manos! ¡Lévate las manos! ¡Lévate las manos! ¡Lévate los ya! ¡Lévate las manos! ¡Lévate los ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fáselo! 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 ¡Hey! ¡Hey! Sácanos a mano de Ichi Sácanos a mano de Ichi Hey, 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 hey Ay, no, no, salgas a Elohim Si me enganeas Oye, Pedrino No, dice A que suerte A llevarme este corazón Y acá te quiero Ya, no, 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 no Ya puedes ir Puedes ir No puedes pasar Buscar otro amor ¡Suscríbete al canal! 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 Así Miren que vamos a bailar Derdo Miren en el que vamos a bailar Derdo Vengan manos a feo Vengan manos a flor Vengan manos a flor Vengan manos a flor Vengan manos a flor Buen vecinas, buen vecinas Felicidades, pelicoles Ay, ay Ay, ay, ay Salud, salud Ojesito Aba, está lleno Se tu volteado Ay Si te teneno Si te teneno Salud, salud Dale, dale Dale Eso Donde está la gente bachelera Y 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 la gente cervecera Salud, salud, salud Salud, salud, salud La familia Quijano Eso Pulido al pichao Feliz Namástico Jesús y Chinchay ¿Dónde está Jesús y Chinchay? Los mis grandes amigos de la banda Fernancina Te dejo Ay cariño Ay, 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 ay Oye, que Sisi y Chinchay Si me este lleno Si me este lleno Si me este lleno Si me este lleno Está guiadito, eh, sí, 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 qué bonita noche, qué bonita noche ¡Epa! ¡A la sofá, se ve, se ve, se ve! ¡Fuebase, así, así, fuebase, así, así, fuebase, así, así! ¡Ay, el rico! ¡Toma el té! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánto sentimiento de estas hermosas, éxitos! ¡Para ti, Pedro y Flor! ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¡Viva, viva! ¡Toma chicas bonitas! ¡Uh! ¡Toma orgullosas, caprichosas, saludosas! ¡Así están ellas! Bonitas Corazón de melón Corazón de rosa Y las manos ¡Arriba! Y las chicas ¡Arriba! Y las manos ¡Arriba! Y todo el mundo ¡Satános, satános, satános! ¡Ey, ey! ¡Satános, satános! ¡Sí, sí! ¡Satános, satános! ¡Ey, ey! ¡Eso! Y nos cantamos Para todas las chiquitas bonitas Eres bonitas Eres bonitas Eres hermosa Eres hermosa ¡Escucha bien, escucha bien, escucha bien! Pero no sabes qué cosa Andy, Andy Escúchale, escúchale, escúchale ¡Escuchale, escúchale, 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 escúchale. Y tú me hagas daño Con los únicos brazos Con los capricitos Quien dices que duerme Y si me paro ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¡Así! ¿Y dónde está mamá? ¡Samos a ver! La familia Quijano ¿Dónde está la familia Quijano? Un día más Otro día Otro día Y eres Porque eres así Que quieres hacer corazón Salud, amigos Por ellas, por ellas Por ellas, por ellas Por ella la botella Por esa la sorpresa Por ella es todo Por ella me corto las botellas Y ella se puede hacer eso ¡Débate la mano arriba! ¡Débate la mano arriba! ¡Débate la mano arriba! ¡Débate la mano arriba! ¿Cómo dice hoy? ¿Cómo dice hoy? Porque no sabes Qué me lastimó ¿Qué me ha gastado Qué me lastimó Que tus camprinceles Escúchalo, escúchalo Escúchalo Memdicios amados Mentirosas ¡Y la mano está arriba! ¡No me hagas malo! ¿Cómo dice él? ¡No me lastimaré! ¡Con el sonido! ¡En tus caprichos! ¡Oh, my God! ¡Aquí se está malo! ¡Cómo! ¡Aquí se está malo! ¡Y sin que malo quise suerte! ¡Y dónde están los cerveceros! ¡Que le maten la cerveza! ¡Que le maten la cerveza! ¡Dónde está la gente bachelera! ¡Salud! ¡La gente de Pachpa! ¡Salud, Pedro! ¡Salud, Lanzita! ¡Dónde está Pedro! ¡Flor! ¡Dónde está Flosina! ¡No me hagas el sonido! ¡Lanzita! ¡A la lluvia, la cerveza! ¡Y no vas arriba! ¡Hey, hey! ¡La mano arriba! ¡Hey! ¡Gira tu cuerpo! ¡Gira! 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 ¡Gira tu cuerpo! ¡Gira! Ay, 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 ay Eres bonita Oh, ya Eres hermosa Qué bonita Qué bonita, qué bonita Esa fue el de silla, esa fue el de silla Un día al mar Otro día Un día ayer Escuchalo No me lastigas No me lastigas No, no, no Tus caprichos Dices amar Dices que no Y sin detalle No me lastigas No me lastigas Toca por una vez en la maricilla Tu cara es una pobreza orgullosa Eres lejita pero caprichosa Quinta orgullo a tomar un abrazo Con un solado y con un maricilla Este es tu ritmo situacional Para bailar y para gozar Este es tu ritmo original Para que baile en el medio Para el de uno de los bailes La gente se persegue a la pelea tineras Eso, a ver, a ver, a ver Este es tu ritmo sensacional Para bailar y para gozar Este es tu ritmo original Para que baile en el medio La gente bonita de basta Esa es la racina, es la racina, es la racina Esa es la racina, es la racina Pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Ahí, ahí, zapatea, 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 zapatea Sapatea, zapatea Las gente bonita de Zapales de Germano de Quijano Son de Sergas de Zapales de Germano de Quijano Son de Sergas de Zapales de Germano de Quijano manas arriba pasito, pasito suave suavecito saltando 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 bajete bendecida sigue Eso sin, eso sí. Que bonito, que bonito,iyo se para0silo. Eso es pa0silo, pa0silo, e eso es pa0silo, pa0silo, sí, eso es pa0silo, pa0silo, sí, Primeira Sher because he hit hemos jugado. Y ahora, aopé sells, y Satanás, ¡San! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Paspa! ¡Arriba! ¡Paspa! ¡Arriba! ¡Paspa! ¡Arriba! ¡Paspa! ¿Dónde está mi gran amigo Julián León? ¡Chinchay! ¡Pirito Calvay! ¡Vamos a freír! ¡Opero! ¡Pero chujano! ¡Ey! 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 ¡Y la familia Carrión! ¡Uh! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Epa! ¡Zapatea! 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 Esta velbecita, velbecita, sí Esta velbecita, velbecita, sí Esta velbecita, velbecita, sí Esta velbecita, velbecita, sí Si Hey, 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 hey ¡Eso! ¡Lueva! Huertesita, 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 huertesita Dios mío, lo mío Y los amigos y chichay Y los de la gente que está tomando los brazos ¡Eso! 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 ¡Salud! Así, toma, así, ajá, así, sí Lo justo, lo justo Los deportistas de Sonimax ¿Dónde están los deportistas de Sonimax? Descanta, callao ¡Aribas deportistas! Descanta, callao ¡Salud! ¡Salud! ¡Hoy! 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 ¡Foy mamacita, haripa! ¡Samit familia, chichay! Amiguloria ¡Damit familia, chichay! En fama del fromerina ¡Hoy! ¡Eh, eh, aye! Si sal, si sal, si sal, si sal ¡Esa! ¡Se ganaron, sí o no! ¡Qué lindo! ¡Salud, salud! ¡Sirvense lleno! ¡A un placer!